¡Aquí estamos! Muy buenos días para todos. La mesa está lista. Esto que están viendo es el departamento de Silvia Zuller, que hoy va a estar con nosotros. Silvia quiere vender todo lo que tiene aquí en el país, en la Argentina, e irse a vivir a Paraguay. Todo esto que ustedes están viendo está en venta. Su departamento, sus cosas, su ropa, sus muebles. Todo, todo lo tiene en venta. Ahora en un rato va a estar con nosotros Silvia Zuller para hablar de este momento que está viviendo, un momento doloroso seguramente, en donde la idea es irse a vivir fuera del país. Además de esto, vamos a tener en un ratito, está con nosotros Gonza Rodríguez, que estuvo en Merlo, porque saben ustedes de la toma de ese terreno de 60 hectáreas, muchísimas familias que se han instalado. Es más, ya hasta se han colgado de la luz, tienen servicios y demás. La verdad, una situación bastante insólita. Ojalá que no haya violencia. Todavía no se ha decidido qué se va a hacer allí. Pero lo importante que tenemos es la palabra de los dos intendentes. El intendente actual, Otase, a quien se lo acusa o se lo señala como responsable de lo que pasó, y a Menéndez, que es el electo, el intendente electo que va a asumir dentro de aproximadamente un mes. Comenzaron esta mañana a censar, dicen que Scioli quiso frenar, la toma de 30 hectáreas, pero qué está pasando ahí adentro, que es lo que seguramente en el informe de Gonzalo vamos a ver, cómo se organizó y qué es lo que están reclamando. Y además, sobre todo la palabra, ahí tenemos imágenes, sobre todo la palabra del intendente electo y el intendente saliente, que decía el sindicado por todos, Otase, como el gran responsable. Tenemos además la palabra de María Eugenia Ritó. Ritó está sufriendo, la está pasando mal, en esta disputa legal que tiene con su ex marido, un tema de bienes, por supuesto. Vamos a meternos en esto. Está la doctora Gallego también para charlar con nosotros. Así que en un ratito la nota que Rulo le realizó a María Eugenia Ritó. Así que venimos con un programa bastante importante, tenemos de todo. Te doy la bienvenida, sobre todo primero a las chicas. María Julia, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Te queda lindo el corte de pelo, ¿eh? Gracias, mi amor, gracias. Precioso. Yo creo que igual me quedaba mal, no me lo ibas a decir. Yo sí, si el otro día te dije que se te abría acá mal, que no sé qué te acordás, te estuve peinando. Está bien, está bien, está bien. Te dije que además no. Recién el camarín me dijo, ¿viste cómo se cortó el pelo, Germán? Le quedó horrible. Me dijo recién cuando la... Me dijeron, me dijeron. Me dijeron, me dijeron. Gracias, Che. Y, Paulita, ¿cómo le va? Hola, muy bien, muy buenos días. Muy bien. Pero bien arriba estaba. Hola, vamos. ¿Qué sorprendente? ¿Dónde venís? Hola. Estoy muy energizada en el día de hoy, porque hay mucha información, Arturo. Hay mucha información, es cierto. Bueno, atención porque vamos a arrancar con Joe Match. Ayer charló con nosotros Marcelo Tinelli, a quien le agradezco mucho. Lo hicimos públicamente ayer y lo vuelvo a decir. La gente esa que ha tenido para hablar con nosotros. Bueno, ayer otra vez el show espectacular. Hubo absolutamente de todo. Y vamos a comenzar con una mujer, que es Nacha Guevara, que a veces hace llorar, ¿no? Sí. Es brava, es brava. A Lourdes Sánchez y a Dente los tiene alquilados. Sin embargo, ayer parece que le encantó el tango. Se dio vuelta todo. Y aparte, en esta temporada en Córdoba van a compartir teatro. Tanto Fernando Dente como Nacha Guevara, porque van a estar en extravaganza tango. ¿Esto cambia algo? No sé, pero anoche fue buena con los chicos. Fue muy buena. Vamos a verlo, dale. Así que me encanta esta es mi nota, chicos. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un día. ¡Vamos! Señores, ahí está el voto de la señora Nacha Guevara es un día. ¡Vamos! Huelgan las palabras. ¡Súper, súper! Yo no voy a trabajar con ustedes, pero me pongo un 10. ¡Señores! ¡Señores! Lourdes, maravillosa. Es un tango de y para la mujer. Y lo hiciste tuyo absolutamente. Gracias, Fer, por acompañarla como la acompañaste. Mi voto secreto es... Hola, hola, hola. Sí, hola, muy bien. Y eso que notas, José Luis. Chicos, lo que vi. Me encantó. Realmente me parece que es lo que más me gustó de toda la ronda. Excelente. ¡Señores, se son bien! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Qué esperas, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Decías que no era para 10. No, la verdad... No, creo que Cintia Fernández también lo rompió. Lindo, muy lindo. No, muy bien. ¿Qué rompeo que lo arregle si rompeo algo? Muy estético. Muy estético. Bueno, el negro Carrizo hace unas coreografías muy buenas. Ellos tienen un gran equipo, en realidad. Sí. Vienen a la pareja, dos supercalitos de ellos. Le tiró un palito, Moria. ¿Puede ser a Nacha o no? Sí. Dijo, bueno, yo no trabajo con ustedes, pero les voy a poner un 10 también. Se ve que a Moria también le llamó la atención este cambio de actitud de Nacha con la pareja, que de repente ponerle bajas notas o criticarlo. Bueno, igual, si vos lo tenés que juzgar más allá de tu buena onda o mala onda, lo que ves. Y la verdad que no era para un puntaje bajo lo que acabamos de ver. Impresionante. La verdad, buenísimo. Siguiendo con la tele, siguiendo con la tele de ayer, Esperanza mía. Ah, no lo vi, me lo perdí. Esperanza casi se casa. Casi me iba. Sí, se casa porque el curita... ¿Cómo le digas el curita que era feo, eh? Porque el curita... ¿Ella es monja? No. No, ya no es más monja. Ah, ya no es más monja. Lo lamentamos mucho. Ella nunca fue monja. Y bueno, entonces, ¿por qué la juzgan? Te agarra el curita. ¿El curita? Dios mío. Agarra el curita. Es el curita para las heridas, ¿no? El lunes la vi, personalmente, a Lali Espósito hacía mucho que no la veía. Te felicito, Mariano Martín. Está hermosa. No, no. No, no, no. Sos un ordinario. No, no, no. No, lo soy ordinario. Es una falta de referencia. Vos te acordás del árbitro. A vos que te gusta el fútbol. Te acordás del árbitro, ¿vaba? Te encanta el fútbol. Sí, ¿vaba? Me gustan las mujeres y, además, no soy desubicado como Chatrú. Es muy linda, pero tiene novio. No, pero lo felicito. Bueno, pero lo felicito. Me ubico. Estuvimos en la película. Vos la felicitás a Lali por Mariano. La felicito a Lali por Mariano. La verdad que el curita. ¡Muérame la serida, curita! También, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasaba ayer en la referencia. ¡Muérame que no es pecado sentir este amor! Julia Correa Albarracín. ¿Aceptás por esposo a Nicolás Aguilera y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarlo y respetarlo por el resto de tu vida? ¡Muérame que no! ¡No, no, no, no! ¡Muérame que no! ¡Muérame que no! ¡Muérame que no! Esperanza, Esperanza, espera. Por favor, te lo pido, espera. ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué haces? Espera, por favor, no te vayas. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué volviste? ¿Por qué? El auto está acá a la vuelta. Vayan, váyanse. No hay tiempo. Vayan, vayan. ¡Bien, Peter Alfonso! ¡Bien, Peter Alfonso! ¿Me mata? ¿Entre qué chongos tiene que elegirle a mi esposo? Es la historia de mi vida, ¿no? ¡Mirá que son los dos! ¡Divino! Yo no puedo creer. Lo curioso es que no salió nadie. Solo Pedro Alfonso. ¡Claro, si fui corriendo! ¡El novio! Pero es impresionante cómo él se saca, ¿no? El hábito, la cosa, todo. ¿Qué hace el Papa Francisco con esto? Pues es tremendo. El cura se está desnudando prácticamente. Yo me di cuenta, igual que era una tira televisiva, cuando el cura queda totalmente en pelotas. ¡Claro! Yo me di cuenta cuando Jimena Varón hace... ¿Viste que hace un gesto muy bueno? Escúchame, pero con esos ojos inyectados de sangre decía que sí y no sé qué pasaba. Tienes que tener mala suerte para que te cases justo. O buena suerte, o buena suerte. No, eligió iglesia a ella. Es terrible, es terrible. Es ficción, chicos, es ficción. ¿Cómo son las chicas acá, eh? Lo miraban a Mariana Martínez. ¡Ay, qué mirada! A mí me gusta también el novio. ¿Cómo tira la cruz? No es. ¿En qué modelo? Millén no es, divino. Por eso, ¿viste las dos opciones que tiene? Es tremendo. La grieta, esa es la grieta, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba hermoso! Bueno, sigamos con lo nuestro. Sí, sí. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Paula? Vos decime que son las periodistas de espectáculo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que no recule. Que no recule, porque son por un matrimonio. Me encanta, Paula. ¿Qué pasará? Estarán saliendo, Mariana, dice Paula. Que no recule. Con esto me hace dudar. Yo creo que acá, cuando viste que se escapan, agarrate Catalina a la noche. Por eso, que se pongan los pantalones. Ah, Catalina Duli. Agarrate Catalina Duli la noche que vas a cenar. Se viene la cena hot. Bueno. ¡Estále la noche! En un ratito, María Eugenia Ritó, la palabra de María Eugenia Ritó, que estuvo charlando con nosotros, también la tenemos en vivo a Silvia Zuller, que tiene todo en venta. Si quiere ir del país, recién mostrábamos parte de lo que es su departamento. Exactamente. Pero nos vamos a meter con la política, nos vamos a meter con la actualidad, con lo que está pasando en Merlo. Y para eso les vamos a dar la bienvenida a Gonza. Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Camacito, ¿cómo va? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Bien, bien, bien. ¿Estuviste ahí? Bueno, Dios mío, Dios mío, lo que tenemos que decir es si vamos a Merlo, ¿no? Sí. Terrible. Terrible sobre todo porque de un lado está la política, del otro lado están los intereses y en el medio queda la gente. Yo, lamentablemente, quiero contar el backstage, justamente la nota que vamos a ver ahora. Hice la nota con los dos intendentes antes de recorrer la zona, ¿sí? ¿Por qué digo lamentablemente? Pero cuando vas a recorrer la zona, cuando estás recorriendo justamente el lugar, es peor de lo que te imaginás, ¿cierto? Dicen, uno de un lado que la culpa la tiene el otro y el otro que la culpa la tiene el uno, ¿sí? El saliente y el entrante. Así se manejan las cuestiones, justamente, pero vamos a ver 24 años de desidia, 24 años de necesidades, viviendas, van a ver las viviendas y esto es fundamental, ¿no? Hace cuatro años que este plan de viviendas se está construyendo y todavía no se terminaron. En el medio la gente que va a usurpar, evidentemente, mandada por alguien, ¿sí? Vamos a ver la nota y después sacamos nosotros y ustedes ahí del otro lado nuestras propias conclusiones, dale. ¿Cómo es el tema? Cuéntenme un poquito. Y no, agarramos el predio porque necesitamos. Ajá. ¿Dónde vivían antes? Yo vivo en las casas de mi mamá. ¿Cuál sería la solución para ustedes? ¿Que nos dé a pagar el terreno? ¿O que lleguemos una regla o una cota coherente para poder quedarnos? ¿Hay punteros políticos acá o no? No, no sé. ¿No? No lo mandó nadie. No, por lo menos de mi parte no. ¿Y están durmiendo acá adentro? Sí, sí. ¿Y esto es simplemente para ocupar el terreno? Sí, por lo general es más lindo. Ponemos un foquito con una batería de coche para que quema iluminado. Por lo general es más lindo, me dice. Pero imagino que ustedes no quieren vivir así. No, no, tampoco podemos empezar a levantar pared si no sabemos si los policías van a entrar con topador a tirar todo, ¿me entendés? La banda quiero que se entienda una cosa, perdí una banda de amigos por atrás, eso es. ¿Por qué, por qué? Sí, porque la mayoría está en contra. ¿Cuánto mide cada uno de los terrenos, más o menos? 10 por 30. 10 por 30, 300 metros cuadrados más o menos. Sí, más o menos. ¿Estabas alquilando? Sí, sí, sí. ¿Y con la plata esa que estabas alquilando empezás a construir? Sí, así es, exactamente así. ¿Tenés laburo? Sí, pero ahora no voy a laburar más porque quiero parar mi terreno, ¿entendés? Yo estoy así. ¿Vos tenés casa? Yo vivo ahí, atrás de casa de mi suegro, o sea, en terreno de mi suegro. ¿Estás ocupando un terreno acá o no? Por ahora sí, porque como veo que la gente también se está ocupando, yo también necesito para mí. ¿Te mandó alguien? Mi familia. Ni el intendente saliente, ni el intendente entrante. Y nosotros no tenemos contacto con ningún intendente. La mayoría está acá por necesidad. La necesidad va por encima los derechos de los demás por ahí, porque si esto es de un particular, tiene derecho a que sea de él. Exactamente, la necesidad de la gente me parece que no puede esperar y estos terrenos nunca han sido cuidados. No queremos gratis. Decir, bueno, puedes pagar 2.000 pesos por mes, pagar el impuesto, bueno, eso es lo que queremos la gente, ¿entendés? Esta casa de ustedes, esta la tomaron ustedes. ¿Tenían casa, vivían en otro lado? Nosotros estamos viviendo de prestado en la casa de mi cuñada, no tenemos casa propia. Yo estoy anotada en el plan de vivienda, nunca me dieron nada, por eso yo la tomé y voy a esperar hasta el último, hasta la última consecuencia la voy a pelear. ¿Estoy ahí? ¿Acá vivís, en esta casita? ¿Qué sentís cuando ves que estás acá, abajo, sola, en la intemperie, tratando de mendigar un pedazo de tierra? Sí, sí, te sentís re mal, olvídate, no sabés todo lo que sufrís, que no tenés plata, que el viaje... ¿Laburás vos? No, mi marido nomás de construcción, y ahora él viene y no sabe nada, yo estoy sola. ¿Y no sabe que vos estás acá? No, no tengo un celular, no tengo nada para comunicarme con él. ¿Ustedes no son, digamos, un grupo comandado por alguien? No, no, acá fue el boca a boca, dijeron se va a tomar el predio, las casitas, y así terminamos todo acá. Acá hay como en todos los barrios, gente que necesita, gente que no necesita, gente que se aprovechó de ciertas situaciones, y los que estamos acá somos los que realmente necesitamos, porque estamos del 21 de octubre acá. Por eso pasamos frío, pasamos hambre, aguantamos la lluvia acá, por necesidad, no somos ni de Otacé, ni de Menéndez. No somos de nadie, nada. Somos de nosotros mismos. Gracias, chicos, de verdad. Espero que los escuchen, ¿eh? Bueno, bien, Gonzalito, metiéndose allí en el medio de esta situación. Y sí, la palabra es necesidad, evidentemente es necesidad. Lo que pasa es que muchas veces los políticos se aprovechan de esa necesidad. Es muy difícil escindir o separar lo que le pasa a la gente con respecto a la intención política. Hay un intendente que se va después de muchos años, un intendente que llega, y casualmente después de años de tener ese terreno ahí, justo pasa ahora. Eso es lo sospechoso, entre comillas. Sí, aparte digo, estalló en los medios hace dos días, ¿no? Pero hace 21 días que están estos tipos ahí, ¿cierto? La gente está pidiendo algo hace 21 días, casi un mes. Y del otro lado, el intendente saliente, justamente, sin siquiera tener un llamado o la dignidad de decirle al intendente entrante, che, mirá, ¿te parece que solucionemos este problema? Porque la gente está en el medio, y digo, hay chicos enfermos, pasan frío, pasan calor, pasan hambre, no hay agua, no hay luz, no hay nada, no hay una cama, duermen arriba de las maderas. Es terrible, de verdad, se inundan los terrenos. Y es gigante el periodo. No, y además que se inscribe en una situación política que involucra a varios distritos del Conoano bonaerense, como Morón, como La Plata, en la que están sucediendo situaciones que dan cuenta de que algo político hay. Hay advertencias a vecinos de que hay servicios de hospitales que se van a cerrar por el intendente entrante, que aún no tiene funciones para dar ningún tipo de orden en ningún orden del municipio, eso pasó en Morón. En La Plata se suspendieron obras también, obras públicas, hay muchos nombramientos de último momento. Y el tema de Morón, de Merlo, perdón, se circunscribe también en toda esta cuestión política que dentro del propio gobierno nacional están sospechando de los varones del Conurbano que se están quedando sin el poder que tuvieron durante décadas y están pidiéndole a Scioli, por eso hoy ya se comenzó a hacer el censo en estas tierras, que se haga cargo de la situación política. Claro, lo que pasa es que es un censo que se hace tarde. Claro. Es tarde. Y no tienen el poder para ejecutarlo. En casa de padres, en casa de hermanos, en casa de tíos, viven algunos asesinados. Otros no, como decía la chica, no aprovechan la situación. Claro. Otros tienen un reto por el mundo. Para vos sabés que hoy escuchaba por radio, dos cosas. Primero que el censo se va a hacer, sí va a ser ahora a partir del mediodía, pero con aquellos que tienen casillas, no con los que ocuparon las casas, viste que hay casas que están sin terminar. La gente que ocupó, que usurpó esas casas, no va a ser censada, decían en el día de hoy, sí los que tienen las casillas. Y después también escuchaba algunos casos, porque hablábamos de la luz, que ya se habían colgado de la luz, que ya tenían y que incluso estaban empezando con el tendido eléctrico. Sí, sí, sí. Aparte no hay una planificación, ¿no? No hay una codrícula donde dicen, che, bueno, estos terrenos se arman así, por acá va a pasar una calle. Gonzalo, lo que llama... Empieza todo mal desde cero. Lo que llama la atención es la velocidad con que la gente se instala e inmediatamente arman casillas, y si no se para es como que van creciendo día a día. Y qué desesperación, ¿entendés? Yo lo que vi en ese lugar es desesperación, de tipos que quieren una oportunidad, que quieren una posibilidad, que quieren la dignidad de tener un techo propio. Sí, después está la otra realidad, lo que vos contabas, el atraso en las obras y la entrega de las viviendas que sí están adjudicadas o que deberían ya estar adjudicadas y están casi terminadas, de este plan que está retrasado. Entonces, por un lado tenés planes de vivienda que no se terminan de ejecutar ni de entregar, tenés la necesidad de la gente. Y debe haber algún componente político, porque en realidad las tomas en el Convano Bonaerense es una moneda corriente que muchas veces se ha utilizado por parte de punteros políticos. Y los que verdaderamente tienen la estructura para movilizar, hay que movilizar 300 familias, digo, hay que correr la voz de 300 familias de distintos barrios, de un distrito tremendamente grande, como es Merlo, es enorme. Una hora, una hora y cuarto, recorrerlo en helicóptero a todo el distrito. Sí, la mayoría de las calles son de tierra, no hay cloacas, no hay excesos, es terrible. Las calles de asfalto parecen de tierra, es realmente lamentable. Y lo fundamental de todo esto, ¿no? Es lo que vos decías, María Julia, saber qué pasó con los fondos para la construcción de esas viviendas. Es fundamental. Vamos a seguir con la investigación justamente por eso, ¿no? Porque en el medio de plata, y si no se terminaron las viviendas, alguien se lo tiró. ¿Qué porcentaje se construyó? De las viviendas, deben estar hoy en un 70%, en un 60-70%. Y siempre está la sospecha del desvío de fondos hacia la campaña, porque con algo se financian las campañas, de las obras que no se terminan, de las autopistas que no se hacen. Y que están mal hechas, perdón, las viviendas, yo no soy albañino, no soy constructor, pero me decían ahí, el tamaño de la franja entre ladrillo y ladrillo es así. Y hay que ver cuánto la pagaron. Y hay que ver cuánto duran esas viviendas. Bueno, Gonza estuvo con los dos intendentes, con el que se va y el que llega. Pero antes les cuento, ¿sabías que la aloe vera es llamada la planta de la inmortalidad? ¿Sentís que tu piel debe mejorar su aspecto? Imaginate cortar una hoja de aloe vera y aplicar directamente el gel en la zona afectada. Así es el nuevo Arthrostop Super Aloe. El único gel que contiene en su estado natural el verdadero principio activo de la planta de aloe vera. Un potente ingrediente anti-edad y natural que penetra las capas de la piel y actúa rápidamente. Arthrostop Super Aloe es un poderoso reparador celular y generador de tu piel que te hará sentir mucho más joven. Aplica diariamente Arthrostop Super Aloe con suaves masajes y vas a ver de inmediato lo bien que te hace. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda, lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora, juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los eliminás y como actúa física y no químicamente es 100% seguro. Con el azul evita el contagio con una sola aplicación diaria. Acordate, con el rojo se van y con el azul ni se acercan. Perfecto, bueno, volvemos con Gonzalito porque Gonza estuviste con Otacé. Con Otacé y con Menéndez. Muy señalado como el responsable. Sí, sí, sí. Y con Menéndez. Sí, bueno, a ver, en algún punto van a ver ahora la nota, ¿no? Otacé parece ser la víctima y el intendente saliente parece ser el que armó de alguna manera todo esto. Pero no es así. La verdad, cuando uno recorre, evidentemente vos decís, che, ¿de qué sirve que el intendente saliente haya promovido la toma de los terrenos? ¿Qué es lo que indicaría en este momento Otacé? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Totalmente. Después te presentan mapeles y cuando empezás a investigar no es tan así. No es tan así. Igual la pobreza está... Sí, sí, las imágenes que ustedes la vieron son terribles, ¿no? Así que escuchemos y después saquemos nuestras propias conclusiones. Estamos en el partido de Merlo. Una de las noticias del día es la toma de diferentes predios a partir de distintas necesidades. Tenemos la palabra del intendente entrante, del intendente saliente y obviamente de la gente que está en el medio de esta disputa política. Véanlo. Estamos ahora con el intendente saliente de Merlo. ¿Qué pasó? Gustavo Menéndez se ha dedicado durante toda la campaña a prometer a la gente tierra. Menéndez fue funcionario de este gobierno, fue funcionario mío. En aquel tiempo yo lo tuve que sacar de mi gobierno porque se dedicaba a hacer justamente esto, entregar tierras que no eran de él a la gente. Nosotros somos un gobierno incipiente, todavía no hemos asumido, luego de 24 años de la misma cara, ¿no? Vos ocupaste de un cargo en el gobierno de Otaseo, ¿no? Allá por el año 91. Y tú dices que por allá en el año 91 ya promovías la toma de tierras. No, la verdad que estar en la oposición en Merlo como nosotros desde hace 20 años ha resultado muy duro. Esto empezó el día 20 de octubre en una construcción muy avanzada de 148 viviendas. El otro lado deben estar diciendo, bueno, es organizado o fue organizada por ellos mismos. ¿Qué hay para responder ante él? Nosotros, la verdad, para nada. Nosotros denunciamos. ¿Esta denuncia ante quién la hicieron? Ante la policía. Al otro día la denuncia la hicimos nosotros por la toma de las 340 viviendas. ¿De qué le sirve al gobierno saliente promover una ocupación como la que está sucediendo ahora aquí en Merlo? Debe estar soñando con que el próximo gobierno vuelque y tener la posibilidad remota de volver. Han puesto en planta permanente 2.000 y pico de personas. Sueldos pagados por la Municipalidad de Merlo en julio de 2015, 4.623. Sueldos pagados en octubre de 2015, 4.572. Ah, bajaron. Bajamos. ¿Por qué se dice esto? Es mentiroso, Menéndez. La gente tendrá que saberlo y después lo va a comprobar. Luego de 24 años, que nunca se sentó a dar una paritaria con el empleado municipal y demás, después que perdió, pero dio un aumento de sueldo del 70%, retroactivo a junio, pero pagadero en diciembre. O sea que nos explota la bombita a nosotros. ¿Usted está dispuesto a entregarle el gobierno en orden? Absolutamente. ¿O a que esos funcionarios con los funcionarios vinientes que vengan? Si no hubiera regulado la llave, estoy trabajando para entregar el gobierno en orden. Ahora que se va, creó tres jugadores de faltas y escuchá, con nueve direcciones cada uno, con un montón de empleados, creó la figura del defensor del pueblo con 11 direcciones. Bueno, pero quiere dejar todo ordenado, me imagino que está bien, ¿no? Después de tanto tiempo. Se puso creativo. Como siempre digo, ¿no? Una campana por un lado, una historia por el otro y en el medio queda la gente. Primero, qué locura que alguien esté en el poder 24 años, ¿no? Ya a primera medida. 24 años, estar eternamente en ese lugar no corresponde. Pero más allá de eso, crear diferentes direcciones, crear o contratar gente cuando te estás yendo para dejarle al gobierno que viene, dale la posibilidad de que contrate o no contrate el que venga. No hacerlo vos. Hay que explicarle a la gente, ¿no? Claro, los sueldos bajaron, lo que pasa que pasaron a ser de planta permanente, tenés sueldos de contratados y de planta permanente. Pasaron a planta permanente, más de la mitad de esos sueldos. Entonces, cuando te muestran el papelito, decís, sí, claro, hay 5.000 y pico de sueldos en junio, 5.000 y pico, un poquito menos, en el mes actual. Decís, ah, bueno, upa, bajaron los sueldos. Lo que pasa que unos eran de planta permanente y otros no. Es tan grave lo que está pasando, no es solo en este distrito del Corurbano, sino también a nivel provincial y a nivel nacional. En el Senado de la Provincia de Buenos Aires los hicieron a los directores del Senado renunciar a los que estaban contratados y los contrataron como planta permanente hace dos semanas. Y ocurre en los municipios que los intendentes entrantes están pidiendo a la Corte Provincial una auditoría para evitar o para poder, por lo menos, denunciar los desfalcos que se están produciendo en la retirada de los caciques del Corurbano. Todo esto lo pagamos nosotros, por supuesto. Sí, por supuesto. Perdóname, ¿existe el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que se encarga justamente de auditar todo y dejar todo en orden para que el intendente que entre tenga lo más claro posible y cómo iniciar su gestión? Ahora, ¿esta interna es histórica o es de ahora? Porque se ve que es feroz, ¿no? Es el PJ peleándose. Es el PJ retirado y peleándose, claro. ¿Pero es de ahora esto o es histórico? No, ellos están peleados desde hace muchos años, por eso se fue a la oposición el intendente que está entrando y le empezó a jugar en contra al cacique histórico de Merlo y, evidentemente, vos estás viendo. Por supuesto, todos los del PJ han tenido algún referente social que ha trabajado con el tema tierras porque el tema tierras comenzó en el 70, más o menos, en Buenos Aires, con una primer toma en Quilmes, donde después fue el barrio en el que trabajó y militó Farinelo. Pero comenzó ahí, pero ya te digo, hace mil años. Y siempre ocurren estas cosas y siempre hay punteros políticos detrás, ¿no? Perfecto. Gonza, buenísimo el laburo. Gracias, ¿eh? No, gracias. Ustedes, lo tengo acá, Rulo, al lado, así que... Vamos a pasar algo más divertido, ¿no? Sí, no sé si divertido, pero por lo menos más tranqui. Para ella no sé si es divertido. No, para ella seguramente que no, pero bueno, no implica tanta gente. Implica María Eugenia Rito. Siempre divertida, pero también. Sí, obvio. Ella es divertida. Él quería discutir. Polemizar, dijo, la política garpa. No está con nada que tenga que ver con el bailando, ni nada que tenga que ver con el trabajo, sino que sigue luchando por su divorcio, porque María Eugenia Rito se separó e intenta conseguir su 50% y su marido, por supuesto, por ahora no da acuse de recibo. Ojo, escuchen que cuenta cómo conoció al marido. El nivel de honestidad que maneja es impresionante. Vamos a verlo. Gracias. Acabo de verte fuerte lo tuyo. Fuerte, heavy. Escuchame, yo quiero saber, tuviste casada 10 años con tu marido, 12 años con tu marido. ¿Qué te parecía a él? Porque ahora decís, es un monstruo. Sí, una persona que convivió con vos y que no te da lo que corresponde. O sea, él sigue gastando, disfrutando de gastar los millones, toda la cantidad de esa plata que él tiene. Aparte, él siempre laburó para tener plata. Lo que sí pido es que me dé lo que me corresponda. Y si esto no se llega a un acuerdo, la división de bienes irá todo a remate. ¿Y vos por qué creés que te hace esto? Trata de decir, voy a ver si se droga y termina hecha mierda, a ver si se mata. ¿No te acuerdas que me quiso hacer una causa por insanidad y inhabilidad? ¿Vos cómo lo conociste a él? Porque él posta la historia que escuché en su momento. No, no, prostituyéndome, sí. Él me pagaba, era mi cliente. ¿Zarpado lo que contás? Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Se enamoraron? Lo tuve que hacer por una necesidad como mucha gente lo ha hecho. Lo que pasa es que mucha gente capaz no se atreve a contarlo, mucha gente lamenta, muchas chicas lo hicieron y lo hacen. Pero yo no mando al frente, yo me hago cargo de mis miserias. ¿Y qué pasó? ¿Se enamoraron después? Después nos enamoramos, por eso pudimos estar 12 años. ¿Estás arrepentida de algo de lo que hiciste en tu vida? Y hay cosas que sí, que puede ser que no se arrepienta de algunas cosas. Y hay cosas que yo las hice porque quise y no sabés si no me di la consecuencia. Uno no tiene la culpa de eso en la vida. Ahora, decías que estuviste con muchas famosas. ¿Lindas? No. Oiga. ¿Esas famosas con las que estuviste para vos, le gustan las mujeres o lo hicieron para probar una vez? Y a algunas le gustan las mujeres y a otras le hicieron para probar. ¿Pero están casadas algunas? Algunas puede decir que sí, algunas que no. Por una cosa es dar un beso y otra vez. ¿Sabés que te pregunto eso y ya te empezás a poner como melosa? ¿Te acordás? Porque me sacás la lengua. Hay algunas que fueron mejores que otras, me imagino. Por supuesto, porque alguna dice sí, que te dicen, me gusta la mujer y te dan un beso. No, dar un beso no, no, no. No es serles bisexuales, es todo, es darle un beso de arriba hacia abajo. Claro, completo. Completo. ¿Cómo le gusta, Rito? Había más, había más, pero realmente, por primera vez, que lo corten, le digo a la producción, no lo van a dejar y lo sacaron. Germán, no era apto para el horario, lo que dijo después. Bueno, pero más allá de esta cuestión simpática en donde, bueno, ella se permite reírse, me parece bien, está mal y está sufriendo por una cuestión que tiene que ver con un hecho legal, que es la separación de bienes y algo que no se está dando. Mirá lo que es la magia de la televisión, que hacemos así, desaparece Gonzalo y aparece la doctora Mariana Gallego, ¿no? Fíjate en ese lugar. Mirá lo que se transformó. Hola, doctora, mirá cómo se transformó. Mejoro, mejoro, mejoro. Ahí está. Hola, Gonza, ¿cómo está todo el merlo? Ellos tenían una mediación, él no se presentó nuevamente por un viaje, que es la excusa que supuestamente dice Eugenia, que pone siempre, y ahora van directamente a juicio. Claro, porque justamente el proceso de liquidación de bienes tiene la etapa previa de la mediación. La idea es que si todos admiten cuáles son los bienes, se puedan dividir sin tener que someter a juicio, porque cuando va a juicio, como decía María Eugenia, puede terminar todo a remate. Entonces, todo vale menos, se pierde plata, y los costos de tasa de justicia, todo es un montón. Ahora, Doc, yo le quiero hacer una pregunta, porque ayer María Eugenia me dice, en el camino del proceso, él se está insolventando. Por ejemplo, vendió acciones de la empresa a un valor irrisorio. Eso, digamos, la justicia lo contempla. Vos no podés insolventarte mientras el proceso está en marcha. Por supuesto que no, porque expresamente existen las medidas cautelares previas al divorcio y durante el divorcio. Se imaginó, María Eugenia tiene una muy buena abogada, que habrá trabado medidas cautelares. Claro, no puede vender propiedades. No puede vender propiedades. Inhibición general de bienes es una medida muy extrema que los jueces no suelen darla. Lo que sí otorgan son los embargos o las anotaciones del ITI sobre respecto a bienes, para no poder venderlos. Pero no lo inhiben a él y menos porque... Ahora no se entiende mucho o la estrategia o la decisión del ex de Rito porque la justicia, o sea, obligatoriamente va a tener que ceder parte de su patrimonio. Si lo hiciese en mediación perdería menos que si lo hace por vía de un juicio realmente... Sí, pero evidentemente acá hay dos cosas. Una es el cansancio con el que juega el que más tiene. Claro. Obviamente que el que maneja la caja... Para desgastar. ...tiene tiempo, desgasta y a medida que va desgastando es menor la expectativa de la contraparte. Y por supuesto que el otro tema también debe ser que no solo deben querer dividir los bienes, también acá deben estar hablando de toda la plata que ganó el marido de Rito... Perdón, de... Bueno, hay que ver también. Me va a venir a buscar el marido de Rito, me va a matar, me va a matar. Eugenio. Lo va a agarrar de Alizante. Toda la plata que ganó como abogado en el ejercicio de su profesión durante 12 años. Eso es muy difícil de contabilizar. Hay que meterse en el estudio, revolver papeles, sociedades y bueno, eso es lo que lleva más tiempo. Para mí me parece el reclamo de Rito, digamos, es justo porque quizá este señor tenía bienes anteriores y está ahí la discusión y aparte si no tienen buenas relaciones es más difícil. Es que los bienes anteriores obviamente quedan fuera de la liquidación. De lo que se está hablando acá son los bienes adquiridos durante el matrimonio y la plata que ganó y las sociedades que constituyó seguramente para evadir... 12 años de matrimonio. Ah, es mucho. Y por lo que habla Eugenia Rulo, que ella conoce bastante los movimientos financieros del ex marido. Sí. Porque habla como que tenía millones, cómo él se manejaba con ese dinero. Y justamente quería decir que, por ejemplo, María Eugenia me cuenta que tiene cuentas en el exterior. Doctora, le pregunto, porque realmente no sé, es muy difícil poder localizar y decir, bueno, el 50% de este dinero me corresponde, cuándo fueron abiertas esas cuentas, cuándo fue depositado el dinero o lo que tenés afuera es intocable prácticamente. Es difícil, pero no es imposible. También hay que ser honestos, según el país donde estén las cuentas, es más fácil o más difícil, según si son cuentas offshore o son cuentas blancas, la mayoría son offshore. Doctora, ¿sí tienen un perrito, una mascota, en un divorcio? ¿Cómo se hace? ¿Se le da el torso a uno? No, bueno, ¿cómo se hace? Quiero saber. Yo tuve el problema en el divorcio de Martín Palermo, me acuerdo del perro Pupé, que debe estar vivo todavía porque no hace tantos años. El problema era que la esposa de Palermo le pedía 9.000 pesos de cuota de alimento para el perro. En ese momento, hace 6 años, era una fortuna. ¿Qué comía bulón el perro? Tenía el chef, porque la bolsa de comida vale 400 más. Le dejamos al perro, pero no los alimenta. Cuando ella hablaba del perro, me parece que se refería a un juguario, que no era muy bueno. Lo tenía viviendo en la casa. El tema de la adicción de María Eugenia, ¿juega en contra en cómo ella podría administrar estos bienes en el caso de que se les sean otorgados? Bueno, obviamente él ya lo intentó. Recordemos que al principio planteó una cuestión de este nivel y fue desestimada. De cualquier manera, la administración de los bienes... Claro, por supuesto, pero la administración de los bienes durante el divorcio, evidentemente, las tiene él. Yo se lo pregunté a Eugenia y es un tema que a Eugenia le preocupa. Me dijo, yo le digo, si vos recibieses el dinero, ¿qué harías? Me dijo, todavía no tengo claro bien cómo voy a hacer para que ese dinero siga trabajando. Se tiene que rodear bien también. Entre comillas, comerme la plata. También lo que deja entrever es que es mucho dinero, que no sabemos cuánto es. No sé si vos sabés el estudio jurídico, si es penal, si es civil. Hacen de todo. Lo que sí que la vida que he llevado con el marido era ostentosa. Viajes a Punta del Este. Yo me los he cruzado, autos muy caros. Es decir, no sé... ¿Participaste de algo? No, no participé. ¿Seguro lo dejaste con ella? Mirá que hubo de todo, perro. Por eso le pregunté a José. El hecho de que sea todo tan público, ¿es a favor o en contra de una relación? Yo veo que se expone tanto todo. ¿Eso está bueno, es malo, sirve o no sirve? La verdad que varía mucho, porque según cómo cada uno lo maneje. Pero por supuesto que lo que hace María Eugenia a veces, supongo, de contar ciertas intimidades, es un elemento de presión. No digo que esté mal y que esté bien. Pero le puede servir. Pero supongo que debe intentar negociar a través de eso también. Claro. Bueno, le quiero preguntar la opinión a la situación que está con nosotros. Pero antes, ¿pensás en un analgésico? IBU 400, analgésico, rápida acción, dolores, contractura, fiebre. IBU 400, siempre con vos. IBU 400, rápida acción. Mirá. ¿Necesitas un analgésico de rápida acción? Ya está. IBU 400. IBU 400 es un efectivo analgésico que actúa rápidamente aliviando dolores de cabeza, espalda, fiebre e inflamación. Pero, acordate, analgésico de rápida acción IBU 400. ¿Necesitas enviarle dinero a alguien que está en otra provincia u otra ciudad? Hacelo en pago fácil. Podés enviar dinero en minutos a quien vos quieras, a cualquier parte del país. Acordate, en pago fácil, podés enviar dinero a todo el país de la manera más rápida y segura, mirá. La contabilidad de un estudiante del interior tiene la seriedad de un desarmadero. Hijo, yo te voy a mandar la plata, tranquilo, te quiero, contás conmigo, te va a llegar enseguida. Ahora, ya que estás estudiando para contador, ¿por qué no me contás en qué gastás la plata que te mando por pago fácil? Ahora, Silvia, vamos a pedir a Silvia Zuller. Primero le damos una bienvenida, Silvia, gracias por venir. ¡Bravo, Silvia! Hola, hola, chicos. Hola, Sil. Quiero saludar a mis Zullermaníacos, como siempre. Ay, me va muy bien. Que les debo todo. ¿Qué es una secta? ¿Qué andas? Mis uñas verdes, chicos, que tanto les gusta. No, porque me hacen el aguante. En el Twitter, sí. ¿Por qué tenés candadito en el Twitter y lo tenés tú como privado? No, porque en tres años me cerraron siete. Ah, bueno. ¿Subís cosas? No, no. ¿Siete qué? Está bien, está bien. Una persona me lo cerraron. Ok, ok. Y el candado hace como el efecto de cuando tenés la cuenta verificada. Claro. Entonces no te la puedo encerrar. Ah, claro. Entonces lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saco. Lo activás y lo saco. Bueno, lo ponés y lo sacás, está bien. Bueno, ya no vamos a meter, Silvia, en lo que estás viviendo vos en tu situación, pero me gustaría, porque la conocés a María Juana Rito, si tenés algo, recién escuchabas y veías la nota que daba, ¿no? Con nosotros. Sí. La sinceridad, que a veces no se da mucho en el medio. La conocí en el Bailando 2007, nunca fui a cenar con ella, ni Celdí, esas cosas, ya no la conozco mucho, mucho, pero en el 2007, en el Bailando nada más, la conocí conmigo siempre, muy amorosa, muy simpática. ¿Hasta dónde? ¿Se te tiró alguna vez, no? ¿Tuvieron algo? Sí, lo primero que hacía era venir y me... Agarrar a la Rottweiler, ¿no? Porque quería tener un Rottweiler, entonces... Y me decía, María, pará un poco. Me dice, no, me desespero por esas dos. Dos cositas. Ahora, ¿vos te sentís identificado un poco en esta situación, en esta lucha, en esta Aparte, yo sabía que había conocido el marido así. Va a todas en el ambiente, más o menos. ¿Cómo es? Me mata dos oraciones y mata gente. ¿Todas en el ambiente lo conocieron de la misma o qué? En el ambiente, la mayoría de las mujeres, de las chicas del ambiente, están casadas con sus clientes. ¿Cómo? ¿Querés dar nombres? Arrancó tranque, Silvia, ¿eh? ¿Pero qué porcentaje? ¿Qué porcentaje y...? ¿50? No, un poquito más del 50. Pero vos, Silvio, ¿fue tu cliente? No, chico, te vas a dar hace 30 años, no. Es que, aparte alquilo, no tengo clientes, si no, no alquilaría. Claro. Pero cuando vos... Perdón. No, no, no. No, si cuando escuchás la historia de Rito, lo que le está pasando ahora, te sentís un poco identificada con lo que fue tu separación, tu división de bienes, si es que la hubo y... No, para nada, jamás, jamás recibí una moneda, jamás le reclamé nada. Nunca hablé de plata yo con su mamá. Ah, ¿no le reclamaste siquiera? No, no. ¿Vos fuiste la que le robó la casa? No. ¿Eh? ¿No fuiste la que entró a robar? No. Ahora no. No, pero hay gato encerrado. Hay gato encerrado y alguien lo sacó. No, 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 no. Porque es un chiste. Pero, perdón, ¿por qué no reclamaste? Porque te correspondía, habías estado mucho tiempo, tenías un hijo. No, lo mío fue muy especial, fue distinto a todo, chicos. No se puede explicar. Mi separación es una cosa de locos. Yo estaba muy mal y me pasaron así por arriba todos los abogados. Llegué a un punto que los jueces me decían, señora Azul, ¿por qué cambió tanto de abogado? Y yo le dije, ¿quiere que le diga no le va a gustar? Sí, dígame, porque Soledad me los compra. Y él le decía, ¿cuánto te pagas Azul? El 5, bueno, hacer y firmar tal cosa, yo te doy 10. Y se me iban, se me iban, se me iban, se me iban, se me iban y nunca llevaban nada. ¿Eh? Te cansó, digamos, te desgastó, como decía Mariana Gallegos, te desgasta. Pero es que no, 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 tenía un abogado, no me duraba un mes. Claro. Porque me los compraba él. ¿Por qué dijiste que en el robo el gato encerrado? Fíjate que yo siempre hablé de amor en la historia con Soledad. O sea, yo nunca hablé, ay, porque yo quería una casa, yo quería plata, yo quería plata, yo quería el 50, el 50, yo nunca hablé de eso. Y te ayudó después, porque tenían un hijo en común, ¿te ayudaba económicamente o nunca pudiste? Nunca una moneda. Ahora Silvia, tengo una pregunta. ¿A quién le debe Silvio Soldán para querer hacerse un autorrobo y decir, no tengo dinero, me robaron? Chicos, hace 23 años que no tengo, no sé nada de él. Y entonces, ¿por qué decís que puede haber gato encerrado? Porque evidentemente le pudiera haber robado en serio, porque si él no le debe nada a nadie, ¿para qué va a hacer eso? No, gato encerrado por el quincho, lo dije. Ah, por el quincho. Pero no, Silvia, por nuevo. No entendimos la metáfora, gracias por aclararlo. ¿Es cierto que tu hijo vive con él, Silvia, en esa casa? No, vive en esa casa. Está en la casa de Soldán y al lado la casa de la madre, que ahora está en el geriátrico la madre y está Cristian solo. En la casa de Tita, digamos. Uno en cada casa, acá la... Cristian se lo está haciendo a su manera, lleva a los amigos, tiene un parque muy grande. ¿Fuiste vos? ¿Te invitó a su casa? ¿Tu hijo Cristian te invitó? ¿Fuiste? ¿Cuándo? Digo, en algún momento o no. Pero yo viví 17 años ahí. Ya sé, pero digo ahora que tu hijo vive ahí. ¿Vos fuiste a visitar? Yo hace 6 años que no lo veo. ¿A tu hijo no? ¿Y hablás con él o no hablás tampoco? No. ¿No? Y ahora que estuvo mal de salud Silvio y eso, tampoco. No, no. No, no, pero nada. Silvia, y vos... Y ya lo tengo asumido igual. ¿Vos en ese momento tomaste la decisión de no hacer un reclamo económico, de no sostener eso, porque no podías sostenerlo emocionalmente, porque no era ese tu interés, porque el derecho te asistía, o sea, vos efectivamente podías reclamarlo? No sé, hace 28, no, 23, no sé si estabas... Sí. ¿Había algún... Sí, no sé. Sí, no. ¿Estaba casada legalmente? No. No. Claro. Pero tenía un hijo. Pero 7 años de convivencia y un hijo, no sé. Claro, pero la tenencia, por eso creo que es uno de los temas que peleó la tenencia y usted perdió la tenencia en su momento, entonces ya no recibía alimentos por el niño. No, por la tenencia también pagó, él paga por todo. Claro. Para salir de la causa de Rímolo también pagó 2 millones de dólares. Y para sacarme a mi hijo de un añito, usted sabe, abogada, tiene que haber... Eso es casi imposible. Yo creo que ese es uno de los casos que se analiza en jurisprudencia, porque el código viejo... Siempre le dan a la madre. ...se aplicaba, era hasta los 5 años obligatorio, salvo que la madre esté... Y te digo más, hay casos hasta madres presas, condenadas, que se le autoriza. Están con los 3 años, tener a sus chicos, es muy raro lo que vivió la señora. ¿Y qué pasó ahí? Y el mío tenía un enanito. Nada, le pagó al juez Eduardo Cárdenas, se lo digo en la cara, le deseo lo peor, obviamente. Ojalá ya esté muerto, porque bastante grande era. No ejerce más. ¿No? Te trae la noticia gallego. Ya lo conoce. Y nada, nada. Él me estaba dejando por la madre a mí, así que no tenía necesidad de sacarme a mi hijo. Me hubiera dejado en un departamento con mi hijo, no tenía ninguna necesidad de hacer todo lo que hizo. Mandarme a la calle a una zanja, esa fue la palabra. A la zanja te mando, me dijo. Y me sacó a la criatura. Ah, te lo dijo así. Sí, no te mereces nada, ni siquiera a la calle, a una zanja, eso me dijo. Y yo no había hecho nada, él me estaba dejando por la madre. Yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi mamá, y entre las dos me quedó con mi mamá, me dijo. Bueno. Pero el juez, ¿qué determina el juez? ¿De por qué, con un año? No, que... ¿Cuáles son las razones que va? El juez estaba comprado, obviamente, ¿no? Pero en vez de decirle a él que me dé un departamento y que me deje... Que se vaya él de la casa, que me deje a mí en la casa con mi hijo, o que me dé un departamento para estar con mi hijo. No, el juez dijo que, como yo no tenía techo, obviamente no tenía techo, se hacía siete años que vivía con Solván en la casa. Como no tenía techo, entonces se lo daba a mi mamá. Y Silvia, ¿y eso, obviamente, después influyó en la relación con tu hijo? Mi mamá ahí no saltó para nada. En vez de decirle al señor juez, la madre tiene que estar con el hijo. En vez de dármelo a mí, que le dé un techo a mi hija. Mi mamá no dijo eso. ¿Y por qué? Y porque la cuota alimentaria la iba a cobrar ella. O sea que vos sentís que todos te abandonaron, ¿no? Por lo que contás. ¿En quién confiás, Silvia, vos? Nadie. ¿En nadie, nadie? No. En Guido. ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Cómo te loco? No, serio. ¿Qué, se vieron acá y no se vieron más después, no? Con Guido. No, nunca más. Ah, ¿se vieron en el programa? ¿Es que acá se reconciliaron? No, no se ve que no se reconciliaron. Acá la pasaron bárbaro. La pasaron genial, si fue una fiesta cuando vinieron. ¿Qué pasó? Me dan ganas de abrazarte, Silvia. Porque soy actriz, mi amor. ¿En serio me está diciendo? Sí. Silvia, te preguntaba si la relación con tu hijo, si Soldán influyó mucho en los primeros años para que después él se aleje definitivamente de vos, como decís que hace seis años. Sí, sí, sí. Él y la madre le fueron llenando la cabeza hacia una criatura. La doctora debe saber eso, ¿no? Es el famoso SAP, el síndrome de alineación parental, en donde prácticamente les borran a las madres o a los chicos al otro progenitor, al no conviviente. Pero bueno, obviamente que ella le vas poniendo una gotita, una gotita, una gotita. Eso es algo que pasa a los chicos chiquitos. Se supone que cuando uno crece, es el momento de ver la realidad, con terapia, con... No, ahí explotó. Cuando terminó la secundaria, explotó y se fue a vivir con el padre y no me vio más a mí. No hubo pelea, no me habló nada, directamente se fue. Pero algo le enoja. O sea, vos no ves nada en tu actitud o algo que vos hayas podido hacer que haya dejado a tus hijos. Es muy raro. Yo tuve dos hijos muy raros. Muy raros los dos. Ellos son raros, no vos. Vos no hiciste nada raro. No, no, yo les di mucho amor. Todo el amor que tengo, que tuve, que tendré, todo lo material, porque al viajar Guido traía todos los juegos y todo. Eran siempre los primeros en el colegio en tener todo. Yo tengo mucho tiempo para estar mirando el techo. Me replanteo mi vida y no sé en qué falle. Me gustaría que me lo digan. Pero el hecho de que, de verdad, de que ya no confío en nadie. ¿Hacés alguna autocrítica? No sé, pero te lo preocupo de verdad. Tengo dos hijos que hacen abandono de madre. Es una cosa muy rara, muy rara. Marilín, hace seis años que Marilín y que Cristian, los dos me abandonaron. Y anteriormente, cuando fue lo del perfumito, que tuve ese accidente, también me habían abandonado. Diez años, tres veces me abandonaron. Están esperando que yo dé un paso en falso, que diga algo, como ahora lo en el embarazo, para irse. No me quieren, está bien. No tienen por qué querer. Pero vos decís, tuve dos hijos raros. ¿Raros en qué sentido? Que no quieren a la madre. Porque todos los hijos, supongo que deben querer a la madre. Sí, te podés llevar mal, pero la ves y podés discutir, pero en definitiva es tu mamá. Y ahora, Silvia, ¿no adjudicás capaz la actitud? No es justificable, porque nadie puede justificar no tener afecto por una madre que te busca tanto, tantos años. Pero digo, tu cuestión de ser tan show off, de contar todo lo que hiciste, de haber contado también de qué trabajaste, como una cosa que tal vez en la adolescencia, cuando eran niños, a ellos esa sobreexposición tuya los pudo haber herido, afectado, como hacerlos retraídos para no querer tener un contacto con vos, ¿o no? No sé, yo la verdad es que creo que no. ¿A vos te interesaría establecer un lazo con todas estas personas que nombramos todos los personajes que te rodean, digamos? ¿Te gustaría establecer un lazo con alguien? Con mis hijos. Sí. ¿Y qué les dirías? Con mis hijos. ¿Les pedirías perdón por algo o no? No, no sé. No, no, para nada. Perdón, de qué. No, perdón, yo le diría. No, no, tampoco. Yo, de momento, adiós. Nada más. Porque ahora vas a decir, la abuela, ¿no? Marilín está embarazada, circulosa, noticia. Sí, pero no la vi más. Porque es muy raro. Me lo dijo el 26 de agosto y me dijo... Te llamó, te lo compone. Pero yo interpreté mal y después por WhatsApp se lo dije. Que me disculpe, que no es para tanto. Le hablé un montón, un montón, un montón. Se enojó porque vos lo contaste y ella te pidió que no lo cuentes. Bueno, le pediste disculpas por algo, digo. Le dijiste disculpame, qué sé yo. Sí, no, perdón. Ok. Le pedí disculpas, sí. ¿Por qué no podés pedir perdón? Porque perdón a Dios nada más le pido. Yo soy muy... ¿Con él hablás, sí? Todas las noches, todo el tiempo, sí. Y nunca tuve, le mando rosas, le mando besos, le mando cositas. Nunca más me contestó nada. Yo interpreté No digas nada porque ella, al estar embarazada, pensé que... Se refería a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a la familia, no digas nada. Yo me imaginé que ella pensaba en... Yo no sé tampoco ningún programa en televisión, pero yo puse mi biografía de Twitter. Puedes ser abuela, estoy re feliz, re contenta. Pero es público, ahí se entera no solo tu mamá, tu hermano, sino todos nosotros, ¿no? El papa. Bueno, pero yo, chicos, por ahí... Pero no pudiste con tu genio, porque cuando vino la otra vez acá, ella lo sabía y nos pidió que como su hija le había pedido esto. Y lo reservó ella, no lo contó. Y lo reservó, no lo contó el otro día. O sea que hiciste el intento y bueno, después te traicionó tu genio y lo pusiste, ¿arías contenta? Y lo pusiste en Twitter. Y chau. No, lo puse antes de venir acá. Ah. O sea que vos estás sola, te levantás a la mañana, hacés tu vida sola, te acostás sola. Sí. O qué compañía tenés, una amiga, nada. Pero en el Twitter estás un rato largo, con la gente virtualmente te conectás. Por eso, estoy con la gente, con mi público. Lo sueles maniaco. Es mi familia, mi público es mi familia. ¿En serio? Sí, sí. Me entienden, me comprenden, me aconsejan, me dicen, me hablan. Me hacen muy bien. Sí, la quieren mucho la gente. Te hago una pregunta, yo siempre tengo una actitud conciliadora y me gusta que la gente se vuelva a reunir. ¿No te gustaría llamar a tus hijos y poder quizá ahora que pasó tanta agua debajo del puente, poder quizá acercarte, hablar con ellos, ir a comer un día? Son muchos años. Pero bueno, nunca es tarde. Muchas cosas. Me he llegado, no he llorado, me he llegado a arrastrar casi, por decirte algo. Ya no doy más. O sea, es como que si querés venir, si no querés venir, no vengas. Pero algo pasa, Silvia, porque yo recuerdo que hará dos o tres años. Son grandes, 25 y casi 30. Acá no es su vida. Pero con Marilyn, por ejemplo, te encontrasteará dos años más o menos, porque fue televisado en un programa de televisión en Mar del Plata, con ella se abrazaron, hablaron, había como un reencuentro. Pero después es como que siempre se vuelve a frustrar. ¿Qué pasa que nunca se puede llegar a crecer en esa relación? Porque es como que vos, digo, siempre son dos partes, ¿no? Las que contribuyen para cada conclusión. Reniegan, reniegan de mí. No me aceptan como madre. Bueno, sos una madre con muy alto perfil, que hablas de cosas que tal vez, bueno, son muy subidas de tono, hasta para la gente del ambiente. Sos así, muchos te queremos y tu público también te quiere y te acepta. Y capaz que los chicos tienen como alguna contradicción o enojo con eso. Pero hay tantos hijos de famosos. Por ejemplo, Sofía Gala. ¿Qué tendría que hacer entonces? Matarse. Silvia, ¿vos ya tenés una idea de cómo es la personalidad de tus hijos? ¿O cómo te lo imaginás? Porque imagino, al no tratar seis años con él, es una etapa donde él se desarrolló, se convirtió en un hombre. ¿Los dos? No, no sé. Si me preguntás cuál es la comida preferida, no sé. Nada, no tenés un dato, no sabés qué le gusta, nunca averiguás nada. No sé, porque hace seis años, en la adolescencia, a los 18, hasta ahora que tiene 24, es una edad clave. Y yo no sé los gustos, no sé si viajó. ¿Cuánto tiempo del día usás pensando y hablando de estos temas? O realmente es algo que lo tenés metido adentro del placard, digamos. Esto en la charla, acá en la nota, porque te preguntamos. No, lo tengo siempre presente. ¿Siempre? Siempre, todo el tiempo. ¿Y esta es la decisión que tomaste de por qué te querés ir del país? Digo, esta situación particular que estás atravesando. El desamor de mis hijos, no sé, me está haciendo... Muy duro. Me está... Me está... Sí, me está matando por dentro otra vez. ¿Y por qué sentís que podés encontrarlo afuera del país, eso que está acá en el país? Porque sos muy querible. El desamor de mi mamá también. ¿Qué es lo que no entiendo? Pues sos una niña súper... Mi papá está enfermo del corazón y es como una velita que se está consumiendo. Y yo voy a casa, obviamente, a verlo, que está sentadito en el sillón y abre la puerta de mi mamá, como el otro día, y me dice, ¿para qué venís? ¿No sabés que no sos bienvenida, que no te quiere nadie acá? Cosas así todo el tiempo, acoso psicológico, todo el tiempo. Y ellos, ¿por qué están tan enojados? Tus padres, ¿por qué están tan enojados? Mi mamá no sé, mi mamá nunca me quiso. No sé, por ahí hay una maldición en la familia. ¿Hacés terapia? No. ¿Nunca hiciste? ¿Tu mamá sí tiene contacto con tus hijos? Mis hijos antes iban mucho a cenar o almorzar, Cristian sobre todo, y ahora no están yendo más. No, tampoco. Lo que pasa es que hay un ambiente muy pesado en mi casa. Es muy brava mi mamá. Es horrible. Puede decir que tu mamá no te quiso nunca. ¿Y a tus hijos? ¿A sus nietos? ¿Sí? No sé si mamá tiene capacidad de amor. Nunca la vi sufrir, nunca le vi una lágrima. Una sola vez le vi una lágrima, cuando se le murió el perrito. No sé si tiene capacidad de amor. Silvia, perdóname. Lo que pasa es que en mi casa se casaron, mi mamá se casó, no se casó enamorada con mi papá, ya lo dice siempre. Se casó por despecho, porque el novio anterior con el que se iba a casar, la dejó y se casó con otra. Y ella se casó con mi papá. Silvia, perdóname. Se casó enamorada y eso con los años, viste, fue como que le molestá. Hace 60 años que están juntos, pero no sé por qué están juntos, porque la verdad no se quieren, no se aman. No sé mi papá, ella. Porque mi papá no habla, pero ella no. Y la madre, la mujer, es el estandarte de una casa, de la familia. Yo creo que cuando fallás vos como madre, como mujer y como madre, se te viene la casa abajo. Fallás en todo. Y mi mamá es muy de dividir para reinar. Ella quiere que estemos todos peleados y ella en el medio. Entonces, todo es a ella, viste. Ella habla con Guido de mí, yo hablo con ella, de Marcelo, Marcelo, hablo con ella. Pero te juro que vos sos la Silvia, que todos vemos en las notas que queremos llevarte a nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una Silvia Zuller fuera de la tele? ¿Vos sos así en la vida? Porque yo por lo menos me la llevaría a mi casa ahora, Silvia. Pero digo, hay algo que no entiendo, ¿entendés? No, yo soy así, chicos. Yo, como me ven, no, no. Yo no actúo jamás, actúo de mí, de ser otra, digo, ¿no? De tener otra personalidad. ¿Vos sos auténtica en la vida? Sí, sí. Aparte, soy muy tranquila, soy agua de pozo. ¿Estarías dispuesta, Silvia, a hacer un intento antes de fin de año? ¿Hacer un intento, así como tomás la decisión, quizá irte del país, hacer un intento, acercarte, llamarlo, juntémosnos, tomemos un café? No, no, no. Quizá tu hijo accedería. No, 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 no. Yo ya hice bastante. El día que quieran, que vengan. Son grandes. Si no quieren venir. La pelota está de su lado. Que no quieren venir, yo no hice nada. Ya está. Yo me rebajé bastante. Ahora, si quieren venir, que vengan. Y si no quieren venir, que los aplauden, que hagan su vida. ¿A dónde te querés ir a vivir? ¿A Paraguay? Lo que pasa es que en Paraguay estoy cerquita. Estoy a dos horas por mi papá, por Marilín, que está embarazada. Y me quieren mucho. Yo conozco Paraguay en el 88, cuando cayó Stroessner. Creo que fue en el 88. Yo estaba en Paraguay en el Hotel Guaraní, que pasaban las balas, me acuerdo. Estaba con Soldán. Y después, cuando me separó de él, seguí yendo a trabajar. Me han llamado mucho. He ido con el teatro también. Y me quieren mucho, mucho, mucho los paraguayos. Tenía un amante que nos encontrábamos en Paraguay porque acá no podíamos. A mí me gusta Paraguay. ¿De la política, no? ¿Eh? ¿De la política? Sí, obvio. Y, bueno. Y me gusta mucho. Y si no, sigo para arriba y me voy a México a Televisa. Y si no, me voy a Miami a Univision. ¿Pero tenés algún contacto ya hecho ahí en Televisa? No, no, no. Me presento así, acá estoy yo. Ahí está. Perfecto. Un libro, una novela. ¿Tenés ganas de trabajar? Eso está bueno. Ay, sí. Yo quiero trabajar. ¿Y cuándo te irías? ¿Cuándo te irías? ¿Ya tenés fecha, pasaje? ¿Algo o no? ¿En serio? Si no me sale nada hasta fin... Porque no sé por qué los productores, todo el mundo me abandonó, chicos. Es una cosa de locos. En marzo cumpliría 30 años en la televisión. En el teatro, llenando teatros. Soy rey, tiene los programas de televisión, todo. No sé, no sé por qué no... No, no, no. Es verdad, siempre vienen los programas de televisión. Ahora, Silvia, ¿cómo estoy día a día? Bueno, perdón. Entonces, ¿te fijaste en un límite de fin de año? Digo, si no me sale nada hasta fin de año, me voy. ¿Es así? Fin de noviembre. Fin de noviembre. Pero perdóname, ¿y las fiestas con quién las pasas? ¿Te vas a un país sola? En serio te lo pregunto. ¿Con quién pasa las fiestas? ¿Y si a ellos las pasas solas también por mujer? Sí, si a ellos las pasas solas. Claro. Yo no estoy ni con mis hijos ni con mis padres. ¿Qué? ¿Nochebuena estás en tu casa sola y te vas a dormir? Sí. Salvo una vez, mi mito Marina, que labró la pasada con ella. Estaba Juan Carlos. Sí, si no estoy sola. ¿Y amigas tampoco? ¿No pudiste hacer amigas? No, no sé si me interesa mucho la amistad. Estoy tan lastimada por dentro. ¿Estás un poco cerrada o no? Es que estoy muy lastimada por el tema de que yo tengo mucho para dar a mis hijos. O sea, no puedo dar a mis hijos, entonces no me interesa dárselo a un amigo, a una amiga, a un perrito, a una planta. Nada. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Vos tenés, perdón, porque hoy mostrábamos imágenes y las tenemos ahí para verlas de tu departamento. Imágenes tuyas de tu propio departamento porque tenés todo en venta. Digo, está todo a la venta para irte del país, para dejar acá absolutamente todo y hacer una nueva vida en otro lado. Sí, el auto está lo bendito. Y esto, ¿cómo lo pensás venderlo? ¿Lo vas a publicar? No, 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 no. Que venga alguien. Hay gente que se dedica a comprar así todo, todo. Un lote. Un lote. Pero no lo regales, Silvia, tampoco. Ponle un precio. Es que... Mercado... No sabés, no sabés. Es terrible, es terrible. Por eso... ¿Y vos alquilás? Mi ropa, la cantidad de ropa que yo tengo, chicos. Una boutique. Puedo hacer una boutique la cantidad de ropa. Con los zapatos que tengo, las pelucas, los sombreros, es terrible. Todo lo vendés. Es terrible lo que tengo, no te dan nada, no te dan nada, nada. Viste que podés salir del país con 10 mil dólares, lo máximo. Todo lo de vestuario te podría servir. No llego ni a la mitad. Todo lo de vestuario te podría servir, si tu plan es lograr un trabajo que sea en el exterior. Sí, pero ¿cómo me lo llevo? No me puedo tampoco ir con cuatro varijas. ¿Qué cosas que son afectivas que no tienen valor económico las dejarías acá y no te importaría? ¿Qué cosas? No sé yo, fotos, videos. No, eléctricos domésticos, muebles, todas esas cosas así. No, eso es material. Digo, recuerdos o cosas afectivas. ¿Te llevas todo? ¿Tenés cosas, fotos? No, no puedo llevarme. ¿Tienes que vender todo? Obvio. Claro, no, no, todo, todo. Vendo todo, todo. No, fotos, esas cositas que son así. ¿Te llevas recuerdos? Sí, obvio. Sí, eso sí. No te vayas, Silvia. No, no me hagan llorar. No, pero no te vayas. Tenemos hasta fin de noviembre. Dijo, hasta fin de noviembre se queda. No, aparte, tengo el presentimiento que si me voy algo va a pasar malo. ¿Malo en qué sentido? No sé, mi papá está muy enfermo. Le va a hacer muy mal que yo me vaya. Y no te vayas. Que es el único que me queda. Y no te vayas. Pero, Silvia, si consiguieras... Pero vienen, 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 vienen las cuentas, chicos. No tengo nada. Pero si consiguieras un trabajo... Si consiguieras un trabajo, esta situación se puede revertir. Sí, obvio que sí. Encima yo hacía relaciones públicas, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Recoleta, porque hablo inglés, y muchos extranjeros. Y también cerraron todos los boliches. Todos, todos los boliches. No hay ni uno más. Así que también se me cortó eso. Guido no te ayuda más. Nunca me ayuda. Ah, se decía que en un momento te pagaba el alquilar del departamento. No, nunca, ni una vez. Ah, era mentira. No, no, no. Él una vez me sacó de un departamento que yo tenía que alquilaba, ¿no? Y me dijo, veníte a mi casa, así por dos años vivís conmigo y te ahorrás esa plata, vas ahorrando. Me hice la mudanza, me llevé todos los muebles y al mes me echó. Uy, ya te vas. Se quedó con todos mis muebles. Entonces, como cargo de conciencia, obviamente, tuvo que ponerle la garantía en un departamentito de 35 metros cuadrados. No tenía ningún mueble. ¿Viste? Es eso que vienen con la cocina, la barra incorporada. Sí, nuevamente. Y ahí tenía todo el guardarropa, que yo tengo mucha ropa. Tenía todo el guardarropa en lo que era ese pedacito cuadradito chiquito que era el living y estaba el baño y mi habitación. Después yo me fui un piso más arriba, un ambiente más grande, después de cuatro años. Pero eso, eso me hizo vida y se quedó con todos mis muebles. Silvia, quería preguntarte, ¿qué siente tu corazón ahora, en este momento? Mi corazón, no sé, está hecho mil pedazos. No sé si tengo, creo que sí tengo. Pero nada, yo tengo una tristeza y una angustia muy, pero muy, muy fuerte. Casi rosa, mi vida casi rosa la depresión crónica. Por eso por ahí hago todo lo contrario siempre, que es joder y divertirme y reír. Claro, pero la terapia te puede ayudar a hacer terapia. No estás como negada a hacer terapia. No, porque yo sé, yo por ejemplo, si vos tenés un problema con tu pareja y decís, ¿ay, qué hago? ¿La dijo, no la dijo? ¿Ay, qué me puedo aconsejar? Entonces por ahí vas a un terapeuta que te ayude, pero yo ya sé todo en mi vida. ¿Qué me puede decir? A ver. Ay, te viste a andar a llamar a tu mamá y le va a decir el tipo. Aparte yo, cuando tuve este incidente, hace ya, antes ayer hizo nueve años, tuve que ver a dos, a dos psicólogos. Dios mío. ¿Había uno? ¿No te gustó la experiencia? No, no estás contento. No, me guiñaba el ojo todo el tiempo. No tenía un tic. No, pero sí, yo me empecé a reír y me empecé a reír y se me quedó mirando y me seguía. Digo, ay, doctor, por favor, discúlpeme, pero ¿qué tiene usted nervioso o me quiere conquistar? Bueno, no sé de acuerdo. No, no puedo seguir así hablando, porque usted no se sienta acá, yo ahí, usted me paga a mí, hacemos todo al revés. Bueno, enseguida estamos con Silvia porque es interesante lo que nos está contando, pero antes les quiero contar, Gabaldito, piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante, por eso traes las mejores ofertas y la mayor variedad de productos. Para que los disfrutes con la mejor financiación, mira. ¿Sodrito no quiere verla de peli? Ya la vi, ya. El asesino es el viejito, se mueren todos. Mejor mirada en tu casa. Colonte Veller, 48 pulgadas Philips, en 12 cuotas sin interés de 1.316 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. No te preocupes más cuando llueve, pinta tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Recuplast, la mejor protección contra la lluvia, mira. No tema a la lluvia, Recuplast. Recuplast, impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast, sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast, máxima protección para toda su casa. Y aquí estamos, señores y señores. Estamos con Silvia Zuller. Mañana Alto Avellaneda cumple sus primeros 20 años y festejamos porque sí. Prepárate para una noche de descuentos imperdibles y muchas sorpresas más. Alto Avellaneda, mirá. El 13 de noviembre en Alto Avellaneda, festejamos porque sí. Prepárate para una noche de descuentos imperdibles y muchas sorpresas más. Además, a las 19 horas, recital gratuito de Miranda. Festejá como un veinteañero en Alto Avellaneda. Son tan graciosas, esta dupla que tengo de este lado. Bueno, se grabaron las tandas. No, terrible. Yo quiero agradecerle porque Silvia Zuller trajo su libro, Silvia Zuller, yo a la mejor de todas. Y viene con dedicatoria. Entonces yo lo abro. Qué lindo, qué tierno. Yo lo abro y dice, para Juancito y toda su familia. Bueno, pará, puede estachar y volver. ¿Quién será Juancito? ¿Quién es Juancito? ¿Quién es Juancito? ¿Quién es Juancito? ¿Te equivocaste el programa? Es el portero de mi casa. ¿No se lo diste? Le sacó el libro al portero para traerlo acá. De la boca, le sacó el libro de la boca. Uyame, Juan, viste el libro que te regalé, préstamelo, ahora te lo traigo. Lo llevo a la tele, ahora vuelve, Juan. Está de remate, te lo vende, ¿eh? Muy bueno. Qué lástima que lo dice Josecito, si no me lo quedaba yo. Bueno, perdón, un detalle porque estamos con Silvia y recién la doctora Mariana Gallego me decía, ojo porque hay una situación que puede darse, que es legal y es que los padres sean mantenidos por sus hijos. Sí, claro, hay una obligación de alimentos de los hijos mayores hacia sus padres en caso de necesidad, por supuesto. Sí, lo sé, pero vos quisiste hacer eso. Lo has intentado. ¿Te acordás el libro que se armó cuando hice eso? Sí, se enojó mucho. Pero más allá del lío, o sea, la consecuencia legal, ¿en qué terminó? ¿Se terminó la mediación? ¿Fuiste a juicio? ¿Preferiste desistir ante el conflicto? No, en la primera mediación no fueron. Ah, directamente no fueron. No, entonces la abogada que tenía desapareció. Otra más. Estás con suerte con los abogados. Tenés que hablar con Mariana Gallego. Voy a hablar con... Ella no se vende. Hablar con Mariana Gallego. Perdón, y saludo a tu portero, realmente, a Juancito. Vuelve, vuelve el libro. No, vuelve. Tengo que ir a Planeta a buscar más libros porque se agotaron. Yo saqué un libro. Hay mucha gente que lo sabe. Páguenle a Silvia. Sí, páguenle a Silvia. Yo saqué un libro. Y yo lo que digo, recién acá estaban los productores y todos, escúchame, vamos a contratar a Silvia. Si se quiere quedar en la Argentina. Hasta fin de noviembre se queda acá. Hay que conseguir un laburo. Nosotros, yo tengo, por mí, a mí me encantaría que estés con nosotros. A ver, ¿quién es quién? Todos aplaudan. Sí, yo, yo. Silvia, la televisión, señores. Acá, acá. Acá, que si ya te gusta de todas estas, a quién se tiene que ir. Chao, José. Fuerte la clase para José Chatru. ¿Qué? No, no. Sumamos, sumamos, sumamos. Nosotros dos lejos porque juntos hay que ir. Lejos, lejos. A ver, ya me echó. No, no, yo acá, yo acá con el. Sí, está bien. Ah. Te gustó, eh. Te gustó el Chatru. Mirá qué manera tan sutil de decir que te calienta Chatru. No. Nosotros lejos porque acá. Ah, te digo la verdad, es mío a usted, así. Me dice que no bastará, así. Hermano, vamos, depositá, vamos, vamos. No depende de mí, pero me encantaría, me encantaría. Además, yo la verdad que me enternecí con la historia y si la podemos ayudar, la vamos a ayudar. Gracias por haber venido, Sil. Bienvenida a la mesa de la historia. Gracias, doctora Gallego. Gracias. Nos vamos. Chau, gracias. Se quedan con el 3 de 13. Gracias. Gracias. Gracias.